Música 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 ¿Vamos a decir un marito? La primera tremenda Sergio, su esposa, y también bailador. Y con toda la gente bonita que viene de diferentes partes de la ciudad de Chihuahua. Bienvenidos. Pásalo bonito, como siempre, por aquí cada dominguito. La mano del dominguito se corre, pero... ...es un ladrón capaz de... ¡Vamos a hacer un tremendo día, compadre! Que estén solicitando con mucho cariño. Volve para Marta Rodríguez, que por ahí está bailando, compadre. Que por ahí le solicitó por via Facebook, compadre, que claro que sí. Vamos a contrasearle algo por ahí en las primeras ocasiones de Marta Tour. ¡Mandando salud para el buenísimo Yoni! ¡Hace mi Yoni! ¡Mandándome Yoni! ¡Hasta perdido por ahí! ¡Haciendo todo lo posible para que usted se escuche bien bonito! Por ahí para mi mamá, para mi mamá y para mi mamá, que está también echando una cosita desde aquel lado. ¡Ah! 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 ¡Nos vemos! ¡Tenemos un buenísimo, hermanito! ¡Para los pelotes en Javi! Por ahí, por ahí están, por ahí, una salita aquí, una salita de... ...el gran grupo de pelotes en Javi, claro que sí. ¡Ah! Oh! Allá, los dos, por ahí, los dos. Sí, son dos chums, son dos chums, son dos chums. Pero para poder ycomendar lo dejas te fijas con un empiece. ¡Vamos a los dos clientes! ...de poner las primeras grabaciones de Soscylla la sesión a la nueva versión de Santos Hombres de Rancho, porque ahí fue toda la raza de Soscylla, mi padre, el nuevo es Soscylla, ¿no? Oh, la cristal. 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Hala, papá, papá! ¡Un bonito para ustedes! ¡Ale, ale, primo! ¿Qué quiere? El Pino Verde, canal de cinco años por pasar con el Pino Verde. Vamos a hablar porque si quieren seguir el Pino Verde de la Cina, el Pino Verde, el Pino Verde y los de las iglesias ¿No lo decimos, señorita? ¡Vamos con el primo turno! ¡Porque Jumbia, la melodía! Que están solicitando por ahí con ellos. Por ahí con ellos. Para bailar. Ahora son los pilotos que por cierto se hacen. Pero no vamos a ir a la sesión de YouTube. Y vamos a seguir en el camino verde. Por aquí con los primos que están solicitando. Los cuyos creen. Claro que sí. Esta tarde se nos vamos a tomar todos. Primazos. ¿Coditas? Claro que sí. ¡Vámonos pues porque Jumbia, el ánimo no es el centro de este feliz y más o menos! ¡Cocie el cali! ¡Abre el bichu! ¡Cierro! ¡Echo el pilo! ¡Báile! ¡Báilele! ¡Oh! ¡Báilele! 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 ¡Abre el bichu! ¡Gáilele! ¡Bú, chics! ¡Lajarte! ¡ olur, au! ¡Muy. ¡A ver qué son! 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 ¡A ver qué son!